Toda la noche estás contando ovejas Tantas que se pierden en la luz del día Jodas por la nostalgia de ver que se alejan Y no saber si vuelven en su compañía Yo ya la conocía La loca baila sola en esa esquina Y cuando me ve me silba melodía Dice que si lo malo pega fuerte y deja herida El corazón transforma la canción en su mejor guarida Y aunque no quiera oscurecerme Conta que no es buena en eso de la suerte Que el baje bajo el brazo la acompaña siempre Y es pa' cortar el plazo de su cita con la muerte Camina al planeta, siente que algo le falta Que no nació completa Que nunca nadie supo como quererla de cerca Quizá no tenga cara y sea solo una silueta Me tardas como baila Nadie quiere mirar Cuando yo haga embetea entre la tempestad Un trago por el miedo a la soledad Un trago por el miedo a la sobriedad Nadie quiere mirar Cuando yo haga embetea entre la tempestad Cuando la noche apretas a la susurrar Permanecer tan cuerdo te puede hacer mal ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Quemando el tiempo con mi mechero ¿Qué voy a hacer? 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 Sentado en ese banco le gustaba inventar Historias que me daba para terminar Quiero encontrarla pa' decirle que hoy les escribí un final Pero dicen que su ser está huyendo Que perdió la fe y se está hundiendo Yo quiero creer que solo se fue Que eso sea su sed y que ya estará volviendo Pronto nos estaremos viendo Y buscaba junto en cada viaje Y se perdió en el luz De la luz de esa calle, ya sé En algo siempre hay que creer Cuando la vida te está ardiendo Mirada como baila Nadie quiere mirar Cuando yo haga embetea entre la tempestad Un trago por el miedo a la soledad Un trago por el miedo a la sobriedad Nadie quiere mirar Cuando yo haga embetea entre la tempestad Cuando la noche aprieta sale a susurrar Permanecer tan cuerdo te puede hacer mal ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Quemando el tiempo con mi mechero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mastico el aire mientras la espero Solo siento el frío del vacío en mi cama Ella no está ahí Ahora me toco pero hago a mí Contando oveja, contando oveja ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tomando el tiempo con mi mechero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mastico el aire mientras la espero Buscaba juventud en cada viaje Y se perdió en el luz De la luz de esa calle ya sé En algo siempre hay que creer Cuando la vida te está ardiendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.